Bueno, aquí con Carlos Rodríguez. Carlos, tu experiencia en el primer juego, le lanzaste a una nómina experimentada y talentosa. ¿Qué aprendiste de esa salida? No, fue una experiencia maravillosa para mí y aprendí que al final del día, no importa a quién estés bateando ahí, tú le puedes escuchar a cualquier bateador y no hay que tenerle miedo a nadie. Siendo de ascendencia cubana y nacionalidad cubana, de nacionalidad ni nicaragüense, y lanzando en Miami un pueblo donde hay una abundancia de esas dos nacionalidades. ¿Cómo te hizo sentir aquí? No, eso fue un gran honor para mí porque yo sé que al final del día la comunidad nicaragüense no fue la única comunidad que me vio pichar. Yo sé que había mucha, la comunidad cubana también me vio y que hizo lo mejor para mí, y es pendiente que esté jugando con el carajo, pero eso es un gran honor para mí. Tu papá lanzó en la serie nacional. ¿Qué influencia ha sido él en tu carrera? Bueno, todo lo que yo sé hacer en este momento en mi vida, en la pelota, lo aprendí todo. Él es el que me ha ayudado en toda mi carrera, él es el que sabe de todo en la pelota y en realidad yo mi carrera se la dedico a él porque al final del día yo no puedo estar donde estoy si no fuera por él. ¿Esta temporada comenzarás en doble A? ¿Tienes un rol con el equipo y una meta? Sí, mi meta es siempre llegar a grandes ligas y yo creo que si yo tengo un buen papel este año puede ser que el otro año o si Dios quiere este año, pero mi meta es poner buenos números y el señal que yo estoy ready para pichar en grande ligas.